Hoy voy a darte una guía de tres pasos para que puedas soltar a tu perro y verlo jugar suelto con la tranquilidad y la seguridad de que acudirá a tu llamada. Así que estate muy atento, toma notas si hace falta porque lo que voy a explicarte funciona para cualquier perro independientemente de la edad que tenga. Da igual que tenga dos meses, que tenga cuatro o seis años. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te tenga al tanto de los nuevos contenidos. Y tengo algo importante que decirte y es que estamos en pleno taller educando a tu perro. Empezamos ayer y todavía estás a tiempo de participar. Se trata de un taller gratuito de cuatro clases en el que vamos a hacer ejercicios prácticos para que aprendas a soltar a tu perro, tener control también sobre él cuando está suelto, para que no ladren el paseo, un montón de cosas. Te vas a llevar las bases, de hecho, para tener un perro bien educado. También, si tienes un cachorro, decirte que te va a interesar mucho todo lo que voy a estar explicando. Voy a explicar la técnica también de limpiar cero pipís al día. Van a haber un montón de dinámicas. Acabamos el 2 de junio, así que de julio, perdona. Así que regístrate en el link que te estoy dejando por aquí arriba si quieres participar. También te lo estoy dejando por aquí en la descripción del vídeo. Y si estás viendo este vídeo y ha pasado la fecha, puedes apuntarte a la lista de espera para participar la próxima vez que lo hagamos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues como te he dicho, voy a darte tres pasos esenciales para que tu perro acuda a tu llamada independientemente de si está muy distraído, poco distraído o lo que esté haciendo. Lo primero que tienes que entender, ¿cuándo llamarlo? Fíjate, muchos de vosotros, incluso muchas personas que entran en los programas formativos, nos dicen, oye, no me viene el perro. Preguntamos, ¿para qué lo llamas? ¿Cuándo lo estás llamando? Y bueno, pues resulta que igual te dicen, pues mira, lo estoy llamando para que irnos a casa. Esto me pasó concretamente, lo está explicando ayer en el directo, con un perro que lo soltaban y después únicamente lo llamaban para cogerlo y llevarlo a casa y dejarlo ocho horas solo en casa. Claro que aprendió el perro, pues que no le iba bien venir, ¿no? Entonces, sobre todo, no lo llames única y exclusivamente para que sucedan cosas que a él no le convienen. Esto es súper importante. Tiene que estar siempre la llamada asociada a un suceso agradable. Entonces, obsérvate, seguro que muchas veces estás llamándolo y le vas a reñir o a lo mejor estás enfadado porque no viene bien. Te sientes frustrado o frustrada porque no te ha hecho el caso que querías, como te he dicho, para guardarlo, para que se acabe el paseo, un montón de cosas. Entonces, siempre, vigílalo muy mucho porque las cosas negativas, por supuesto, van a hacer que tu perro tenga un aprendizaje que no te conviene. Esto es igual que, oye, tú estás viendo Netflix en el sillón ahí, todo cómodo, y tu pareja te llama, oye, mira, que tienes que sacar la basura, oye, tienes que hacer la cena, o oye, que me arregles esto, lo que sea. ¿Verdad que cuando oyes que te llama te vas a poner un poco hasta de mala leche, ¿verdad? Y en cambio, si es al revés, estás ahí en el sillón viendo Netflix tranquilamente, tu serie favorita y tu pareja te dice, oye, mira, es que estoy a punto de preparar una cena y no tengo claro, ¿qué prefieres que te haga esto o qué prefieres que prepare esto o lo otro? Oye, ¿verdad que va a ser diferente? Pues algo así tiene que suceder cuando tú llamas a tu perro, ¿vale? Vamos con el segundo consejo que te quiero dar. Entonces, has de encontrar uno o mejor dos motivadores que le gusten mucho a tu perro y que le vas a dar cuando, le vas a dar acceso a estos reforzadores cuando lo llames durante el paseo, ¿vale? Piensa, muchos perros les gusta, yo que sé, morder un churrito, a otros les gusta mucho morder el churrito, pero les gusta más un trozo de salchicha de Frankfurt. Bueno, elige los dos que más te gusten y ahora en el siguiente paso te voy a explicar qué tienes que hacer con ellos. Entonces, ya tienes tus dos motivadores principales, los dos motivadores que más le gustan a tu perro y lo que vas a hacer es que durante el paseo lo vas a llamar, se lo vas a entregar, le vas a entregar el motivador, digamos, vamos a trabajar normalmente, como norma general, fíjate, te voy a proponer que trabajes con el que menos le gusta de los dos en principio, porque el otro lo vamos a guardar para situaciones especiales, ¿de acuerdo? Entonces, pues tú irás paseando y de cuando en cuando simplemente lo llamas, fulanito, como se llame tu perro, ¿vale? Kira, ven. Entonces viene, le entregas el motivador, ¿vale? O inicias una interacción, si a tu perro, por ejemplo, le gusta, pues yo que sé, morder el churro, inicias una interacción, mordes, tira, afloja un poquito, una interacción agradable, venga, suelta y liberas. Venga, ya está, puedes seguir con tu paseo. Esto es muy importante, sigues con tu paseo, ¿vale? Es importantísimo que el perro, después de tener la interacción positiva contigo, se sienta libre otra vez, ¿no? Mi paseo sigue, mi tiempo, ¿no? Estoy todo el día en casa y oye, este momento que tengo para salir a la calle, pues mi guía, mi dueño, mi tutor, como quieras llamar, me deja disfrutarlo tranquilamente y no solo esto, sino que de cuando en cuando me llama y oye, tenemos una interacción agradable, qué guay que me llame, ¿vale? Entonces, antes de que ya me escribáis en los comentarios, ya lo he probado, Manuel, y mi perro no lo hace, no lo hace. Bueno, deciros una cosa, mira, los que me decís este tipo de comentarios, estoy convencido que la mayoría no habéis hecho al pie de la letra lo que os estoy explicando, porque a lo mejor veis el vídeo, pensáis que habéis hecho cosas parecidas y ya ponéis. Entonces, de verdad, primero haz lo que te estoy explicando y luego decides si te está funcionando o no, ¿eh? Porque si no, ver el vídeo solo no te va a servir. Entonces, si lo has hecho bien y no tienes resultados, los resultados esperando, seguramente es porque no tienes bien trabajada la base de la comunicación con tu perro, ¿vale? Esto es lo primero que enseñamos a todos nuestros alumnos, tanto en la escuela online como en la escuela presencial. Al final se trata de dar unos pasos muy sencillos que cualquier persona puede dar, ¿vale? Es súper sencillo, tenemos alumnos incluso en las dos escuelas con más, algunos de 70 años, ¿vale? Y no tienen problema para hacerlo, pero tienes que seguir el orden adecuado dentro de una estructura y muchas veces eso es lo que os está fallando, ¿no? Que queréis llamar a vuestro perro pero no tenéis bien trabajada la comunicación. Al final, el inicio, la base de los programas, oye, pues hay una parte muy importante que es de regulación emocional por parte de nuestro perro, de cómo gestiona sus emociones, de cómo autocontrola sus impulsos, de comunicación, ¿no? Con nuestro perro, comunicación bidireccional, que llamamos, probablemente te esté fallando todo esto. Pero bueno, déjame un comentario, ¿cuándo crees? ¿Qué es lo que crees que te está fallando? ¿Por qué no viene tu perro? ¿O cuál es la situación, problema, la situación más problemática? Déjamelo porque lo voy a estar leyendo y me vas a dar ideas para poder ayudarte y para poder generar nuevos contenidos. Y ahora vamos al tercer paso. El tercer paso no es ni más ni menos que debes empezar con un criterio de dificultad adecuado y un entorno adecuado. O sea, este juego lo tienes que practicar, pero en un sitio que no hayan grandes distracciones para empezar, para empezar esa interacción, esa confianza, esas ganas de colaborar juntos que hay de tener tu perro contigo, ¿vale? Entonces algo muy importante, aparca el móvil, no estés que en el paseo dándole al móvil todo el rato porque entonces vais como muy desconectados. Estate atento de cuando en cuando y mira, si quieres mirar el móvil, míralo, pero también estate muy pendiente de tu perro. Mejor, la verdad, que no lo mires, que le dediques este ratito al menos inicialmente a generar esta interacción, ¿no? A consolidar este vínculo especial que estáis haciendo a través de este ejercicio en el paseo. Entonces, pues es un entorno con pocas distracciones, lo vas haciendo y poco a poco vas a ir aumentando progresivamente la dificultad del ejercicio, ¿vale? O del entorno, ¿no? Del sitio, de las situaciones en las que lo llaman. Sería irreal que ahora cuando está jugando, ahora el perro no te viene nunca y cuando y quieres hacer esto, cuando está jugando con otro perro a un nivel de excitación muy alto, pues no te va a funcionar poquito a poco, ¿vale? Entonces, a lo mejor me dices, Manuel, es que mi perro no me viene, no lo puedo soltar. Utiliza una cuerda de 5 metros, ¿vale? Hazlo con una cuerda. No lo sueltes al principio con una cuerda de 5 metros y si lo vas haciendo y luego esa cuerda ya la podrás soltar, ¿de acuerdo? Verás, como si lo pones en práctica, vas a tener muy buenos resultados si lo haces bien, si sigues los pasos. Y si no, acuérdate que es por aquello que te he explicado hace un momento, te está fallando la base. Tienes que ir a la base, ¿de acuerdo? Recordarte que estamos en pleno taller educando a tu perro. Se trata de un taller que es gratuito. Tienes 4 clases en las que vas a poder participar, en las que vamos a hacer ejercicios prácticos para que puedas soltar a tu perro, para que puedas tener control, para que no ladre en el paseo. También si tienes un cachorro te va a interesar muchísimo todo lo que voy a estarte explicando. Acabamos el día 2 de julio, así que puedes registrarte en el link que está apareciendo por aquí arriba. También te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo y decirte que si ya estás viendo este vídeo y ha pasado el 2 de julio, no te preocupes, puedes registrarte para participar en el próximo taller que hagamos. Como también deciros que para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, en la tarjeta también de por aquí arriba os voy a dejar acceso a toda la información también abajo en la descripción. Por supuesto, te agradeceré mucho que te suscribas al canal y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Chao!